Según el ministro de salud, Francisco Coma, indicó que aún están esperando el resultado de la guía del programa nacional de inmunizaciones para determinar si se aplica o no aún la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. Mire, yo estaba haciendo la reflexión en este momento, porque la pregunta y disculpe, estoy esperando el resultado de la guía de si se amplía a toda la población, pero recuerden que esto depende del programa nacional de inmunizaciones. Yo me quedé con el mensaje de que iba por buen camino y por eso lo mencioné así. No lo puedo confirmar todavía. La idea es que no ha cambiado el esquema hasta que tenga la autorización del programa nacional de inmunizaciones. Además, el titular de la cartera de salud indicó que cada día se observa poca participación de la gente en aplicarse el inmunizador. Muchas veces no logramos comprender por qué la gente no quiere vacunarse. Probablemente, bueno, sabemos que inicialmente hubo mucha resistencia a la vacunación por el hecho específico de que se generaron mensajes muy negativos en torno a la vacuna. Y posteriormente, creo que tuvimos el desgaste, desgraciadamente, de esos mensajes en donde la vacuna generaba complicaciones y problemas que después claramente se demostró con los cientos de miles de personas y millones de personas vacunadas en el mundo que no era así. Y luego, porque creo que también una gran parte de la población le perdió miedo ya a la enfermedad. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.